Cristian Jiménez, y este es un tema que yo que estoy leyendo el libro de Obama, que se lo dije, la memoria de Obama, Cristian Jiménez escribe un artículo bastante interesante que me gusta porque me compagina con lo que yo he leído de Obama y lo que los candidatos aquí, dice Cristian, al igual que en el cine, ni alcanzar la botija implica sortear riesgos previsibles, merodean las ventas, el financiamiento de ley es muy alto, o sea, este artículo se refiere a que aquí los candidatos se eligen con dinero, que el que no tiene dinero no puede llegar a una candidatura, a una alcaldía, a una diputación, escribe él aquí en este artículo en el itin diario, dice que profesionales, técnicos, obreros, miembros de juntas de vecinos y militantes sociales tienen una enorme barrera para la lucha electoral en igualdad de condiciones, otra cosa es que la franquicia luce incongelada, lo que la fuerza hace colo recibir el favor de uno de los viejos de los ediles. Si una candidatura de diputado estuviera limitada a 100 mil pesos mensuales, tendríamos un congreso de una extraordinaria calidad, sobre todo en lo ético. Las barreras económicas y legales continuarán a menos que el ciudadano se empodere, como la lucha por el 4% del PIB, a la educación para forzar cambios estructurales. Es el financiamiento, el nudo que hay que cortar para que cese el mecanismo, este es el tema de hoy en las redes, gasoil. ¿Por qué es importante este artículo? Yo le dije que estoy leyendo el libro de Obama que me prestó mi amiga Janet Mena, La memoria de Obama, y donde va narrando todas las vicisitudes en sus aspiraciones, primero como senador, después para la presidencia de la república, que ni él mismo se lo creía, ese avance meteorológico. Pero ¿qué resulta? El que lee ese libro sabe que ahí se habla en todo momento de propuesta, que tú propones para el medio ambiente, que tú propones para el cambio climático. Por ejemplo, Obama lo catapultó, que él se opuso a la guerra de Irak cuando Joe Bush declaró la guerra. Y llegó un momento que planteó, eso es siendo senador, antes de ser senador, Obama se opuso, porque Obama ganó la senaduría después. Y entonces, muchos lo quisieron criticar, pero después esa posición le sirvió para el avance que tuvo hasta llegar a ser presidente de la república. ¿Qué es lo que quiero dejar dicho, amigo televidente? Aquí la gente vota por el que tiene dinero, que fulanito es bueno porque me hizo un favor, que fulanito es bueno porque es dinero. La gente no se fija. ¿Qué plantea ese hombre para resolver, por ejemplo, el gran problema que tiene San Francisco de Macorís? Para ponerle un ejemplo. Con el problema del tránsito. No, la gente no se fija en eso. Que fulanito es bueno porque me dio un día... Pero no se habla de propuesta. Allí, Obama, todo ese libro es propuesta. Que cuando planteaba una cosa, los enemigos lo estaban acechando. Oigan lo que es, debate y debatiendo. Con lo contrario, yo planteo esto, aquí plantea lo otro. Ahí no se habla de cuarto, ahí no se habla de que fulanito es bueno porque me dio esto, porque me hizo un favor. Es propuesta para el desarrollo de ese país. Propuesta para fortalecer ese país. Para fortalecer a la gente. Propuesta. Propuesta política. Propuesta económica. Propuesta sobre el aborto. Propuesta sobre los gays. Propuesta sobre el armamentismo que tanto daño le ha hecho a Estados Unidos. Propuesta sobre el empleo. ¿Qué tú planteas para generar empleo? ¿Qué política aplicar? Allí no se ve que fulanito es bueno porque me dio un día una fundita. Que fulanito es bueno porque me dio 500 pesos un día. Allí eso no se ve. Eso no. Y allí es que se mete en política, como bien lo dice Obama en el libro. Voluntario, gente que veían en ese discurso, en esa propuesta, un cambio, una nueva vida. Y se adherían. No, como aquí, yo apoyo porque estoy pensando que aquí me va de un empleo. O que yo voy a llegar al gobierno y voy a robar. O que voy a tener una contrata. Allí no es así. Y por eso esos países son grandes. Y por eso todos son muy chiquitos. Usted busca y ninguno le hablan de propuestas. Que fulanito es bueno porque me dio un día 500 pesos. O porque fulanito me resolvió un problema. Ahí en esa vaina usted no va a ver eso. Usted va a ver propuestas. Mira, yo planteo que el cambio climático le está haciendo daño al planeta. Porque se están produciendo mucha contaminación del planeta. Y hay que producir una reducción de los efectos invernaderos para que el planeta pueda ser limpio y pueda ser vivible. ¿Cómo hay que hacerlo? De esta y de esta manera. Entonces la gente que puede quizá en un momento dado tener una propuesta que sea viable, no tiene cuartos para pirar. Porque aquí es que no tiene cuartos. Para una diputación fácilmente se lleva 30, 40, 50 millones. ¿Y qué resulta? Que en cuatro años un diputado no se gana más de cuatro millones. ¿Qué usted cree que va a hacer? Entonces ahí es que estamos jodidos nosotros. Ese es un cambio que nosotros tenemos que producir en este país. Como dice Cristian Jiménez ahí. En ese artículo hay que producir un cambio de que ser diputado, ser senador y ser alcalde aquí no sea tan caro. Para que puedan ir gente buena. Gente que defiendan el país, que defiendan al pueblo y que defiendan al municipio. Por eso la gente puede buscar cositas, elige gente que después le aplican leyes, que lo perjudican. Mira cómo está San Francisco de Macorís. Que hoy no hay donde diablo encontró un parqueo. Porque un grupo de regidores que la gente votaba porque le daban cositas. Aprobaban edificios sin parqueo. Y hoy vean qué lío. Pero nunca se fijaron en propuestas. ¿Qué planteaba ese hombre? Para resolver ese gran caos que tenemos hoy. Señores, aquí hay un caos en el tránsito. Y en estos últimos días que se ha puesto el manifiesto. Que si aquí no se buscan soluciones. En cinco años este pueblo lo hace invivible. Pero ¿qué resulta? La gente no piensa en eso. La gente piensa que fulanito bueno porque me dio o me da esto. No en base a propuestas. Y por eso estamos Dios como pueblo.